La quinoa está considerado como un alimento nutracéutico. ¿Qué quiere decir? A la vez que alimenta, cura diferentes enfermedades, previene. El mundial creo que está reconocido como grano de oro. La cultura de nuestro país es una de las grandes enfermedades. El país se rinde ante ese alimento bendito heredado por una raza guerrera incaica, la quinoa. El grano de oro hoy se ha convertido en alimento natural que permite prevenir y hasta curar enfermedades. Previene. En este caso, el tema de estoporosis, también previene el cáncer a las mamas. Y es muy adecuado para personas celíacas que no pueden consumir carne roja. Entonces, el valor nutricional equivale a la carne, o sea, puede reemplazar. Hoy la quinoa, luego de más de 5.000 años, cobra el protagonismo olvidado en el tiempo, brillando con luz propia para el Perú y el mundo. En el extranjero es tan valorada por sus propiedades medicinales y perfectamente recomendada para los niños. Cuando tenemos a niños con anemia, la principal característica es un niño muy apagado, muy cansado, que lo vamos a ver que no desarrolla bien en clase, en el nido o en el colegio, que le cuesta aprender cosas. La combinación de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, va a hacer de que este niño pueda recuperar su estado nutricional. Para eso tenemos, por ejemplo, la quinoa. Los adultos mayores tienen el privilegio de poder luchar contra la osteoporosis a través del consumo de quinoa. Además, contiene diversas proteínas. La quinoa es de fácil digestión. No es como consumir otro tipo, el arroz o una leguminosa cae pesado. Entonces, la quinoa es muy versátil y la digestión es rapidísima, entonces no cae pesado para la gente de tercera y cuarta edad. Los embríos llenos de colores y un cielo celeste adornan los campos de los diferentes tipos de quinoa en nuestro país. Nos muestran el regalo que la tierra nos entrega. Como energético, es lo más recomendable en alimentación. En gimnasio, que gasta muchas energías, al consumir quinoa repone las energías, repone el valor nutricional que requiere nuestro organismo. La venta de quinoa y la superproducción que nuestro país obtiene cada año les permite a miles de agricultores entender que a través de este grano andino hay futuro para sus hijos. A través de asociaciones, ha logrado organizarse a tal punto que empresarios de todas partes del mundo los visitan para solicitarles sus productos. En nuestro país, la industrialización de los derivados de quinoa va en aumento. Ahora es posible adquirir productos sanos para poder degustar de este rico alimento. Estos son los productos que comercializamos en el mercado. Aquí tenemos la quinoa perlada de medio kilo, ya está lista. La hojuela de quinoa es igual, similar a la avena, mazamorra de quinoa con cal. Es un plato típico de puno. Aquí tenemos la quinoa bañada con chocolate, para los niños que a veces no les gusta mucho el sabor fuerte de la quinoa. Este es el grano de oro peruano para el mundo. La oportunidad de desarrollo que nos ayuda a mantenernos sanos. Larga vida para nuestra reina la quinoa. Ese producto ancestral que nos hace entender que la agricultura peruana es salud y también es cultura. Traducido por Marie Arias